A quién, a quién, a quién no le gusta eso Anoté en un sueño, tú me diste un beso Anoté en un sueño, tú me diste un beso A quién, a quién Ya que no son los silencios, ¿no? A quién, a quién, a quién no le gusta eso A los besos suyos, no los vamos a verlo A los besos suyos, no los vamos a verlo A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso ¡Ah! ¡Tamía! ¡Ah! La canción de fondo era lo bacán Son culiados